Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista a Venevisión, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros, Francisco Garcés, alcalde del municipio bolivariano de Huecaipuro, del estado Miranda. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Muy buenos días, Entrina, gracias a ti, a Venevisión, bueno, por permitirnos dirigirnos al país, sobre todo a nuestro querido municipio. Hablando de la realidad del municipio, hacía usted referencia en algunas declaraciones que los teques tienen un nuevo rostro en estos 237 años. Quisiera que nos hablara en qué consiste esa nueva cara de los teques y cómo los habitantes de su municipio lo pueden palpar. Bueno, mira, nosotros hemos venido haciendo un trabajo importante, en conjunto con Corpo Miranda, de recuperar lo que es la identidad de la capital del estado Miranda. Los teques es la capital del estado Miranda, es una capital que ha tenido, sobre todo su población, un mejoramiento social importante en todos los índices. Pero queda pendiente, hay un trago sobre el cual tenemos que enfatizar, es la recuperación urbana de la ciudad. Para devolverle sus espacios recreativos, remozar sus plazas, hacer inclusive la renovación de muchos espacios públicos, inclusive tales como Acera, para hacer de que esta población que ha crecido de manera importante, tenga espacios adecuados para la vida, espacios para la gente. Lo que nosotros hemos dicho, devolverle la ciudad a la gente. Hacer que todos esos espacios que han sido tomados por la economía social, que han sido tomados por algunos comercios, tengan ahora una oportunidad de ubicarse en lugares adecuados y hacer de que las aceras, los espacios, las plazas, sean para el disfrute común de todos los ciudadanos. En ese proceso de rescate de espacios públicos, ¿cuál considera usted son las prioridades? Bueno, mira, nosotros ya hemos avanzado, ya estamos avanzando, estamos haciendo un trabajo en la avenida Independencia, que es la avenida de mayor tráfico peatonal y vehicular. Hemos hecho una renovación en la cual hemos mejorado la sección de la vía, pero también hemos ampliado la sección de las aceras a través de un trabajo, digamos, un estudio intenso que hemos hecho, un estudio de trabajo en ingeniería, que nos va a permitir en esta primera fase recuperar lo que son los primeros 600 metros de vialidad y para el año que viene terminaremos y conectaremos con lo que va a ser una de las vías que conectará hacia una de las partes más altas de nuestro municipio. Y con eso nosotros comenzamos esa intervención en conjunto con la plaza, la plaza Huayquepuro, la cual también va a ser totalmente renovada, y la intervención en las otras plazas, intervención que hemos tenido en dos auditorios con el cual estamos llevando el Festival de Teatro y adicionalmente para el año que viene habrá otras intervenciones con lo cual también tendremos cine en nuestro municipio. Esto se suma a todas las intervenciones, digamos, macro que viene haciendo Corpo Miranda, la circunvalación, digamos, vial, el anfiteatro, el terminal de los lagos, Villa Teola, junto con el metro, que también va a tener otra estación en nuestro municipio. Nosotros realmente estamos redimensionando el municipio, dándole capacidad, no sólo para que sean obras al servicio, digamos, a la población, sino que se integre en una forma de vida con bienestar para nuestra gente. A propósito de esa integración, quisiera que nos hablara acerca de la iniciativa que usted adelanta, el presupuesto participativo. ¿Cuál consideran los habitantes de su municipio son las principales prioridades y cómo ha funcionado este esquema de presupuesto participativo? Mire, este ejercicio que hemos hecho aquí en los últimos dos meses, presupuesto participativo, ha sido la realización de asambleas. La asamblea parroquial es la parte final de todo un proceso de consulta que va desde la comunidad a los consejos comunales que vienen y en las asambleas establecen cuáles son las prioridades para el municipio, para la parroquia y para la comunidad. Y en ese sentido nosotros hicimos 11 asambleas en las 7 parroquias, hubo una participación superior a las 1.600 personas, más de 300 consejos comunales que establecieron cuáles son las líneas de acción del gobierno municipal para este año 2015, que nos va a permitir abordar los problemas principales que ellos establecieron fueron, en primer lugar, la vialidad. Hablaron también de la seguridad como segunda prioridad. El tercer aspecto fue el aspecto relacionado con las aguas servidas y el otro cuarto aspecto, el manejo integral de desechos sólidos. Por supuesto que hay otros elementos que los secundan, pero bueno, estos son los principales eventos, principales, digamos, solicitudes, prioridades, priorizadas, además priorizadas, con una matriz, digamos, que logramos hacer una metodología de puntuación, con lo cual ahora en este presupuesto van a estar reflejadas como prioridades en nuestro presupuesto lo que la gente ha dicho. Es un ejercicio de gobierno popular, un ejercicio que viene de la mano de toda esta formación que ha tenido nuestro pueblo, nuestros museos comunales, para poder establecer cuáles son sus requerimientos y nosotros, desde el gobierno, hacer como nos enseñó Chávez, gobernar obedeciendo. Usted ha hecho referencia en varias ocasiones a las articulaciones que se hacen con Corpo Miranda, pero yo quisiera hacer énfasis en cómo se hace la articulación con la gobernación de Miranda desde su despacho. Mira, nosotros tenemos las articulaciones que por ley se establecen, ¿no?, que es a través del secplacó, que es muy difícil que se haga, de hecho, se ha hecho a través de solicitudes de los alcaldes bolivarianos que queremos un espacio de discusión con la gobernación. Lamentablemente no hay espacios de trabajo, no hay espacios de articulación, nosotros seguiremos insistiendo porque lamentablemente esta falta de gestión por parte de la gobernación impacta dentro de lo que son los servicios públicos de la población, como es su vialidad, como es su adecuación, como es la parte ambiental que están a cargo de la gobernación y que, bueno, lamentablemente no hay, y sobre todo además un aspecto de seguridad donde hay muy poca presencia, donde hay una articulación casi inexistente que lamentablemente impacta en la población, bueno, de todo el Estado de Miranda. Alcalde, es inevitable cuando pensamos en el municipio de Huaycaipuro no recordar el caso de nuestra compañera Adriana Urquiola que recibió un disparo precisamente en su municipio. ¿Cómo garantizar a los habitantes que situaciones como estas no tengan réplica? Bueno, ese episodio fue un episodio lamentable, muy triste, que correspondió a una situación particular del orden público, en el caso de las Guarimbas, ¿verdad?, en nuestro municipio, el cual nosotros esperemos que nunca más se repita, ¿no? Fueron acciones, digamos, muy eventuales que tuvimos el municipio pero que, sin embargo, llevaron al luto, al dolor, a realmente lo que es una tragedia que todos sufrimos. Nosotros venimos trabajando en materia de seguridad bajo la articulación, los lineamientos que establece el Ministerio de Interior Justicia y Paz. Nuestro ministro Rodríguez Torres ha reforzado todo lo que son los aspectos de dotación de la Policía Municipal de Huayquepuro, de la Policía también, digamos, con la Guardia del Pueblo, con el CICPC, con lo cual nosotros hacemos, digamos, articulaciones conjuntas para abordar el tema de seguridad en conjunto con los otros aspectos. No solo el policial, el cual hemos reforzado, hemos duplicado el número de policías en nuestro municipio, sino con el aspecto cultural, el aspecto deportivo, el aspecto social. Y en ese sentido, mira, van de la mano lo que nosotros tenemos, el deporte, en el cual hemos tenido juegos comunales, intercambios en todo nuestro municipio, y adicionalmente lo que hemos tenido en este último mes que ha sido el Festival de Teatro. Festival de Teatro que ya se coloca como el segundo de mayor importancia del país, no solo por el número de agrupaciones que tiene, por el número de presentaciones, sino también por el número de asistentes. Nosotros en dos semanas hemos tenido la presencia de más de 6.000 personas, los esperamos esta semana, con el cierre que tengamos, llegar a unas 10.000, y ha sido realmente motivador la presencia, la participación de las personas que van a las obras de teatro, pero sobre todo, mira, la participación infantil. Nosotros las presentaciones que hemos hecho en plazas y también, digamos, las presentaciones de teatro que hemos hecho en el escenario, sobre todo en la Escuela República del Paraguay, que ha sido el escenario de presentaciones infantiles, ha estado abarrotada y que ahora se va a conectar con un circuito permanente de teatro en nuestro municipio, que realmente tiene un talento extraordinario en el campo de la actuación, en el campo teatral. Ellos se van a presentar, van a seguir con este circuito, y el año que viene, nosotros a través también, porque fueron algunas de las sugerencias que nos hicieron un presupuesto participativo. Mayores posibilidades de recreación y esparcimiento en nuestro municipio. Nuestro municipio actualmente no tiene cine. Vamos a tener la oportunidad de rescatar salas de cine para poder brindarles también esa oportunidad a nuestra población. Bueno, le damos las gracias a Francisco Garcés, alcalde del municipio bolivariano de Huecaipuro, del Estado Miranda, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Benedición. Gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden.